¿Qué tal con su manager? Pensé que todo fue por estar con él, de verdad pensé que era el amor de mi vida ¿Chema? ¡Pau! ¡Flaquita, qué sorpresa que haces aquí! Hola, Pau O sea, está bonita la diversidad, pero no se vale Esto no significa que no podamos ser amigos Es típico que las mujeres se aferran al chavo con quien pierden su virginidad El 85% de las personas nunca olvidan su primera vez O sea que si quiero que el dude se enamore de mí Y te sea fiel, tengo que ser su primera vez Bienvenidas a Plan B De Virgen Aquí es donde vamos a encontrar una de las poblaciones más grandes de Virgenes Es él Ey, ey, hola ¿Qué? ¿A dónde vas? Es la reunión del Consejo de Robótica Güey, me encantan las reuniones ¿Qué hacen aquí? Él es mi Virgen Nadie con ese cuerpo es Virgen El chiste es que él se clave contigo Y no tú con él Esto es muy grave Esta mujer vino a la escuela con un solo objetivo Hacerles perder su virginidad ¿Qué tal? Con su manager ¿Quién? Dejé todo por estar con él De verdad pensé que era el amor de mi vida ¿Chema? Pau Laquita, qué sorpresa que haces aquí Hola, Pau Pues está bonita la diversidad Pero no se vale Esto no significa que no podamos ser amigos Es típico que las mujeres se aferran Al chavo con quien pierden su virginidad El 85% de las personas nunca olvidan su primera vez O sea que si quiero que el dude se enamore de mí Y te sea fiel Tengo que ser su primera vez Bienvenidas a Plan B De Virgen Hola, qué tal amigos de Archivo Digital Pues tuvimos un problema técnico Pero pues los queremos llevar a ver esta película De Plan B En Cinemix Esta película donde vemos a unas vírgenes No como yo, eh Este, que son frikis Geeks, otakus Y pues Quieren hacer una comedia Tratando de simular que son Pues de ese Ámbito cultural, ¿no? Social Que no todos somos así, eh Y bueno pues Estas chicas buscan a este A vírgenes para Pues satisfacer, ¿no? Sus Sus necesidades de estas chicas Pero se ve muy buena la película Y se ve muy buena comedia, eh Natasha Dupeyron Es muy buena actriz, eh Que es la protagonista de esta película Los queremos llevar a ver a esta película Tenemos nueve pases dobles Como pueden escuchar Ahí está Ricardo Silva Con la canción de Dragon Ball Porque queremos invitarlos a ustedes Ustedes Yo creo que se van a divertir Si son otakus Geeks Gamers Se van a divertir con esta película mexicana, eh Ja, ja Y bueno pues Recuerden que vamos a hacer preguntas Muy sencillas Eh Van a ganarse pases dobles Las primeras personas Que nos responden correctamente Y bueno Tenemos comentarios Ya nos están llegando A ver, a ver Blanca Valencia Yelitza Azuaje Dice hola Soy Giselle Moreno Hola Sus 6 Zamora Hola Sus 6 Zamora Quiero boletos Yelitza Azuaje Yo quiero Aidet Cerrot Nos manda una carita Sofía Paz Que es cierto Queremos boletos Porfis Aidet Cerrot Yo también quiero boletos May Ramírez Calvario Eh Se están uniendo más personas Pues ahí les va la primera pregunta Bueno no No es pregunta Sino es que nos manden Un piropo De mujeres para hombres, eh O sea Que me manden un piropo a mí, chicas La primera chica que Que me mande un piropo Que me quiera ligar Que me conquiste Se gana un pase doble, eh Ahí está Pero un piropo bonito, eh No guarro Se les va a salir un albañil, ¿no? A las chicas A ver Martín Dima Zamora Hola, hola Yo quiero boletos Saludos Rogelio Saludos Martín Eh Fátima Castañeda Hola, yo quiero Pues ahí está Ahí está el A ver Cristian Manuel Olivo Aguilar De J Balvin No vas a regalar Ya regalamos Ayer en Internautas Ya se acabaron, ¿verdad? Ya se acabaron Karen ERC dice Hola, hola Silvia Rodríguez dice Hola, saludos Dice Hola, guapo Jijiji No No me conquistó, eh No, no llego Un piropo Un piropo No me llegó, no me llegó No me llegó el Kokoro Ja Que freaky, ¿verdad? Hablando de él Ups Un piropo, chicas Está facilísima La dinámica Que me digan un piropo Y se van al cine Chicas Chicas No, ahorita Ahorita La primera es Para una chica A ver Karen ERC Si yo fuera un aeroplano Y tú de aeropuerto Aterrizaría todos los días En tu En tu cuerpo En tu cuerpo En tu cuerpo ¿Qué? ¿Se lo damos? A ver Sofía Másquez Chulo Qué guapo Te ves de rojo Karen ERC Ja, ja, ja Ahorita la vas a agregar May Ramírez Calvario ¿Quién fuera tus lentes Para hacer lo primero Que toque tus manos? Ándale A ver ¿A cuál se la damos? May Ramírez Calvario Silvia Rodríguez Hola, guapetón No, Silvia No está ganando puntos ¿A quién se la damos? ¿Quién? A quien se haya conquistado A ver Hernández Ven, Nayeli ¿A qué hora sales por el pan? Ja, ja No sé Me gustó el de Karen ERC Pero pues Dice huerpo Pues La entendí La entendí ¿Se la damos? ¿Sí? ¿Sí? Pues yo creo que sí A Karen, eh Karen ERC Eran dos Mira, los primeros dos Ah, ¿se lo vamos a ver otra? A ver Otro piropo Otro piropo Ya los demás no me gustaron, eh A ver, chicas Otro piropo Que me De una chica que me quiera ligar Sería su pase doble, eh No, por el pandero Voy por el pan Por eso estoy así De fuerte Era que puro pan Estoy llenito de amor Karen ERC Cuerpo Pues Ja, ja Ya tienes tu pase Karen Mándanos inbox Recuerden que para esta función Nomás van a ser dos funciones A las 5.50 Y a las 8 A la hora que gusten ir Pero mándanos inbox Los ganadores Por favor O ganadoras A ver Que me digan otro piropo Como que van a estar cocinando Ahí las chicas El piropo Las chicas El piropo O pasamos a otra pregunta Mientras están Pensándole Juan Morales Mando saludos a Tota de Colima Saludos a Tota de Colima A ver Un piropo Chicas Para que me liguen Recuerden que me gusta El cómic El anime Sobre todo los cómics Ja Mari Pelayo Quien fuera el viento Para volarte Hacia mi Ah Omar Suárez Se acaba de unir Sofía Vázquez Guapo Con ese de rojo Yo si me alboroto Ahí está ¿Si verás Sofía? A quien tú Ustedes Quien se haya conquistado Yo creo que Sofía Sofía Vázquez Bueno pues vamos a las preguntas Yo sé que hay muchos Seguidores de Google Digo De Wikipedia Digo Este archivo digital Mira Giovanni Di más espacio Sabroso ¿Qué onda? Dije chicas Chicas Fátima Castelleda Ay cuánta carne Y yo chimuela Pues hay muy poca Ya me cuelga Puro cuerito Juan Morales Ja Ya manche Estás bien feo Uy Juan Morales Si claro Estoy muy feo Demasiado Horrible Pero no más que tú Ah No te creas Todos estamos feos Mientras más feos Más Más inteligentes somos La de la carne ¿También ganó? Ahora Pues ya le dimos dos Son Karen R6 Y Sofía Vázquez Pues Fátima Castañeda También Fátima A Fátima También se la vas a dar Fátima Castañeda Fátima Castañeda Tienes tu pase doble También Y bueno Vamos a hacer preguntas Sencillas Sencillitas Hay más Que nos digan Una actividad Que hacemos Los frikis Los geeks Los otakus Una actividad Que nos gusta Hay muchas actividades ¿Eh? Ahorita que digan Les voy a decir Cuáles actividades Me gustan a mí Ja Fátima Castañeda Dice gracias No hay que Más de los inbox Las ganadoras Que llevan su pase Son Karen RC Sofía Vázquez Y Fátima Castañeda Volar Volar De este Pronto Edir Como si un Volcán Hiciera Una Erupción Derrite Un gran Glacia Dragon Ball Dragon Ball Que chida Y fíjate Que no he visto Dragon Ball Super Nomás como Tres capítulos Es que estoy esperando Que sean de todos Para ya verlos En maratón A ver Juan Morales Les gusta jugar Xbox Y ver películas Si Si Se lo damos A Juan Morales Pero es el que me dijo Que estoy bien feo Nomás Para que te vengas A ver de cerquitas Si Para que me vengas A ver de cerquitas Te vamos a dar Un pase doble Pero no te vas a enamorar Juan Morales Mándanos inbox Se va a querer Tomar foto conmigo Va a decir Ah soy tu fan Ahora el día Baracio Se ríe Porque su esposo Es bien friki Ah bueno A mi me gusta Jugar calabozos Y dragones Que es un juego de rol Me gusta leer Mangas Comics Ir al cine Y muchas cosas más Los juegos de mesa Son muy chidos Te hacen pensar Mucho A ver No sabes ni que onda Pero Hasta aprendes inglés De hecho Hay mucha gente Que aprende Inglés Japones Italiano Leyendo Comics De hecho Leer comics Fomenta la lectura Para los pequeñines Si sus niños No quieren leer libros Pónganles Un poco de comic Póngalos a leer comic Y se van a entusiasmar Y van a empezar a leer Y no van a querer leer libros La verdad Así me han platicado Muchos amigos Que han Pues puesto a sus hijos A leer Que no quieren leer libros Y pues leen Leen comics La verdad Es bueno Fomentar la lectura Por esta parte Se llama cosplay 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 Pero se lo vamos a dar Porque antes le decían Disfrazarse ¿No? Ahora El nombre es Cosplay Que significa Custom Play O sea Jugar A disfrazarse Que es casi lo mismo Pero es Es una palabra japonesa Que se usa Giovanni Me escuché Bien friki Giovanni Dimas Esparza Mándenos inbox Por Ahora el día Barosio Porque también nos gusta Dragon Ball Jaja Ah Es que Dragon Ball Es lo chido Ponme una de 6 Seiya De los caballeros Zodiaco Es una Este Etapa de la vida La etapa De los noventas Recuerden que Regalaremos pases ¿Verdad? Para la party I love I love Noventas De Olympus Para que estén al pendiente Si alguien quiere Que nos diga Si alguien quiere pases Para esta Party de Olympus Mándenos inbox O que se vengan acá ¿Verdad? Que se ven Por sus cortesías Les vamos a dar pases dobles ¿No? Pases individuales Dobles Dobles Miren El sábado A las 10 de la noche Va a estar bueno Ay Que fue largo Lo viendo Volar Hasta el cielo Oh pues Volar Cristian Manuel Cristian Manuel Olivo Aguilar Le gusta ir a eventos De cómics Disfrazarse de su personaje Favorito Y le gustan los videojuegos Hola ¿Qué? ¿También se le damos? Si Cristian Manuel Olivo Olivo Aguilar Seis Que para los que vivieron No la versión De acá Mexicana Recuerden que el doblaje mexicano Es el más chido El mejor Y los intérpretes Son los mexicanos Ah esa es la otra Esa es la de Sencilla Los caballeros Versudia Los caballeros Versudia Está bien chida esa canción Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú Quieres ser Un guerrero A ver Azul creativa Alixel Dice Yo juego con mi niño Yo soy la mujer maravilla Y él es el capitán de América Padrísimo Pero eso es como un crossover Porque Pues La mujer maravilla Es de DC Y el capitán de América Es de Marvel Pero para los fans De los cómics Que no saben En sus tiempos Hubo un crossover Que se llamó Amalgam Donde DC Y Marvel Se unieron Estos dos universos Y pelearon entre ellos Y algunos se fusionaron Está muy chido Búsquelo Está muy bueno ese cómic Que por ahí hay un Batman Funcionado con Wolverine Y es un Batclaw O algo así Y luego Aparecieron unos X-Men Focionados con No sé si eran jóvenes titanes Luego Magneto Y ya los Tienen que buscarlo mejor Porque Si no les voy a contar Toda la historia Y se van a aburrir Y recuerden que estamos Dando pases dobles A ver Ser Germán Dávila Mendoza Ah es esa Es esa Es que se te lo sabía No lo sabías No lo sabías Te lo sabías Es una versión italiana O francesa Si no me equivoco Pero Europea pues Pero pues Ahí se escucha Que es español Es español O Si Guardiales del Un Aunque estaba Chila Otra Sergio Armando Dávila Mendoza Que hay que hacer Para ganar Saludos Oh Llega bien tarde El Sergio Valeria Larios Están encerrados En su cuarto Jugando videojuegos Si Si Se los vamos Valeria Larios Seguimos con la misma dinámica Ok Que nos digan Que actividades Hacemos los frikis Otakus Geeks En nuestros ratos De ocio Mucho ocio Casi las 23 horas Del día Este No No todos No todos Bueno Un dato interesante Sobre la actriz Que sale en esta película Que interpreta a Paula Natasha Dopeiron Participa En una película Muy buena Que vi hace poco En la plataforma De Netflix Que se llama Aquí tengo el título Se llama La vida Y moral De la pareja ideal Es muy buena Película mexicana Muy buena comedia Me la recomendó Una mía Esta Karina Pero esta película Tiene muy buenas canciones Un soundtrack Con canciones mexicanas Que todos van a conocer La verdad Se la recomiendo Con Natasha Dopeiron Pero Natasha Dopeiron Es un personaje extra Y es como la mala De la película ¿Qué canción es esa? Es Digimon ¿Verdad? No No Ah ¿Verdad? Tu cara Es Dragon Ball GT Voy a llorar Ya sé Tan valioso para mí Me voy a llorar Tranquilo Es cuando se muere Goku Ah no Siempre se muere ¿Verdad? Siempre se muere Y lo reviene Con las esferas del dragón Ah Krillin Krillin siempre lo mata Y regresa Pero Yamcha ya se quedó Y está en Sheehan Y este ¿Cómo se llama? Chao Chao Sí Chao Es que desintegró su cuerpo Por eso yo no puedo regresar A ver Ok ya tenemos comentarios Aralia Barosio Son chavos que les gustan los cómics Y se disfracan de sus personajes favoritos Y les gustan los videojuegos Y son frikis Ya lo dijeron eso Ya lo dijeron a Aralia No se puede repetir la misma pregunta La misma respuesta Valeria Alario sí se lo dice Valeria Alario sí se lo dimos Eh Vázquez Sánchez Pedro ¿De qué se trata? Ya Ya Comentamos ahorita Sergemando Ávila Mendoza Si se trata de las mujeres De comer El comer helado Jaja Este No 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 Jugar videojuegos Ya lo dijeron No ¿Cuál es la pregunta? Que nos digan ¿Cuál es la actividad Que hacemos los frikis? Otras de las actividades Aparte de Cosplay De ver anime Y de jugar videojuegos ¿Qué otras actividades? Geeks Frikis Otakus Karina Jiménez Ver anime Ya Ya lo comentaron Aralia Valacio Juegan videojuegos Y leen cómics Ya lo dijeron Karina Jiménez Leen anime No No es No es Leen anime Se llama De otra forma Ay Bueno Karina Jiménez Juegan Pokemon Go Si es cierto Yo conozco a muchos Muchos Que juegan Pokemon Go Tu jugabas No Me acuerdo que le pusiste Tu aplicación Ay no Mi teléfono Me bloqueo Ay si Karina Jiménez Pokemon Go Aralia Valacio Van a eventos Otakus Ja 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 Si Pero como se le llaman Si se la damos Se Como Así se llaman Eventos Otakus No se llaman No se llaman Así No se Porque Ir a los eventos De Sergio Armando Avila Mendoza Ir a los eventos De comics Que se organizan En las ciudades Ya anime pues Así se llaman No No se llaman Eventos No Tengo un cierto nombre Azucena Muñoz Dibujan Si 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 Dibujamos Pueden seguir mis redes sociales Rogelio Rubio Artes Visuales Ahí pueden ver mis dibujitos Noños Y también el reseñoño Publicidad gratis Ay si El reseñoño Like al reseñoño Si denle like al reseñoño También le estamos regalando ya Azucena Muñoz Dibujan Así es Ahora el día Manocio Si Pero es parecido Hasta había un sushi Aquí en Colima Había un sushi Si Había un sushi Bueno Es un restaurante Comen sushi Entonces Comen sushi Pero Está cerca Sergio Sergio Armando Avila Mendoza Ferias de anime No se ve ferias Azucena Muñoz Ya ganaste Ya dijo cosplay Pero ya ganó Azucena Muñoz Mándanos inbox Para Pasarle la dirección Para que te pasemos A todos los ganadores Les vamos a pasar por inbox La dirección Y los que ya saben Que ya ganaron Venganse por su pase doble Ya estamos aquí Repartiendo los pases Eh A ver Cristian Manuel Olivo Aguilar Y los que ganamos Tendremos que ir por los pases Aquí en Francisco Villa 450 En Plaza Merza Local 22 Del Jardín de San Francisco Del Moloyan A espaldas Miren Aquí están los pases Ya pueden pasar por ellos Hasta las 8 Hasta las 8 De la noche A ver Azul Creativa Alicel Dice Echar la hueva Jaja O dormir Encerrados En su baticueva Así como mi cuate Omar cae en el huanga No todos somos así Yo creo que tu amigo Haga de jugar Bueno Warcraft Ok ¿Cómo se llama? League of Legends O O Sims 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 ¿Qué? ¿Se lo damos a Azul? ¿Qué manda a ese amigo Omar? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ay es un 9! Ya Ya se fueron Ya se fueron Karina Jiménez ¿A dónde paso por mis pases? A Francisco Villa 450 En las oficinas De Archivo Digital Mándanos inbox Y te mandamos la dirección Eh Azucena Muñez ¿Gané? Sí ya ganaste hace rato Azucena Eh Azul Creativa Alicel Después de Haber jugado Toda la madrugada No pues tu amigo No tiene vida social Digo Este Tiene mucha vida Eh Virtual Jaja Los ganadores son Karen RC Sofía Vásquez Fátima Castañeda Juan Morales Giovanni Dimas Esparza Cristian Manuel Aguilar Eh Oliva Aguilar Valeria Larios Karina E. Jiménez Y Azucena Muñoz Mándenos inbox Los ganadores Y muchas gracias A Kike Murguía Y a Jessica Palazzo En producción Yo soy Rogelio Rubio Sigan al reseñayo Y nos vemos en Cinebex La magia del cine Adiós ¿Qué tal con su manager? Dejé todo por estar con él De verdad pensé que era el amor de mi vida Chema Chema Pau Plaquita Qué sorpresa ¿Qué haces aquí? Hola Pau O sea está bonita la diversidad Pero no se vale Esto no significa que no podamos ser amigos Es típico que las mujeres se aferran Al chavo con quien pierden su virginidad El 85% de las personas Nunca olvidan su primera vez O sea que si quiero que el dude se enamore de mí Y te sea fiel Tengo que ser su primera vez Bienvenidas a Plan B De Virgen Aquí es donde vamos a encontrar Una de las poblaciones más grandes de vírgenes Es él Ey, ey, hola ¿Qué? ¿A dónde vas? Es la reunión Del consejo de robótica Güey, me encantan las reuniones ¡Surprise! ¿Qué hacen aquí? Él es mi virgen Nadie con ese cuerpo es virgen El chiste es que él se clave contigo No tú con él Esto es muy grave Esta mujer vino a la escuela con un solo objetivo Hacerles perder su virginidad Adiós Al ch objections ¡Suscríbete!